A veces somos una sombra A veces todo lo demás A veces duermo en tus historias A veces no te quiero más Todo lo que tú me das Crece como arde Luego me deshace No he podido respirar Solo me sumerjo Todo con tu cuerpo A veces somos universo En un vacío existencial A veces eres el misterio A veces ya no quieres más Todo lo que tú me das Crece como arde Luego me deshace No he podido respirar Solo me sumerjo Todo con tu cuerpo Todo con tu cuerpo ¡Hejando te travels! Todo lo que tú me das Crece como árbol Luego me deshace No he podido respirar Solo me sumerjo Todo con tu cuerpo Todo lo que tú me das Crece como árbol Luego me deshace No he podido respirar No he podido respirar Solo me sumerjo Todo con tu cuerpo